¿Y tú? ¿Es donde? Ya hay que darle a llamar chileo, pues a veces cansa Cómo no, directo de mi voz para el micrófono, para el pinche celular Aquí te voy a improvisar Una vez más, nunca me he hecho para atrás Aquí junto con el Badril, nunca hemos salido de una carta Somos callejeros, pandilleros y guerreros Cómo no, somos pinches empacadores, matones Tú sabes que somos de cabrones Ya te la sabes, estoy improvisando, ripando Todos los días de mi barrio, a diario Tú sabes que salir de la cárcel no es necesario Se me salen las pinches palabras de la mente Tú sabes que me vas a nombrar como un vato demente Me la saco de la manga, a ver que trae la morrita en la tanga Cómo no, me meto con la chava, si la morrita, putita Cucidista va dedicada para ti, mamita chiquita, bonita, que estás bien rica Se me van las palabras, a ver, le dejo el lugar a Badril Que trae en su mente, en su corazón Vamos, saca tu flow, si es cierto que hip hop es tu pasión A ver, yo te muestro que mi pasión es de hip hop, un rap Así que saquen el club, mira vato Ese es el aplauso, si, es el que me voy ganando Paso a paso con el tiempo yo voy avanzando Hoy vengo iniciando, pero improvisando A la vez, como ves carnal Mira, ahí va de luz Mira, yo soy un morrillo que conoce bien la calle a detalle Así cuidado porque aquí hace mucho despapalle Asesinatos de los matones Esos de que salen en los noticieros Este vato no es nada de rollo, de mucho menos de piñero Lo que yo te digo es la pura neta Mira, esto si fuera enfermedad no existiría receta Ahora yo te lo vengo implantando en este planeta, si Mira, esto es lo que te digo, esto no es falso En esto yo avanzo con el paso de los días Paso de los años, paso de los años Yo aquí sigo, aquí yo le voy dando inicio Haciendo un vicio del estilo de la calle Si, así, sin detalle carnal Te lo vuelvo a decir, si, como no Este es un MC que salió de la borreguera A tiro vato porque este vato no me, a este loco no le detiene ni la perrera Mira, yo sé que soy un morrillo, si, eso yo lo entiendo Pero eso yo tampoco comprendo Porque dicen que los morros no tenemos un buen estilo Yo traigo buen flow, así como mi carnal enfoca Este vato abre la boca solo para tener verdadero flow Mira, yo traigo mis estilos low, si señor, como no Ahora yo me las vengo a rifar Aquí en la tienda del bulevar Si, aquí ya ha habido malasena Si, esa es la neta Ahora mira, yo te vengo a decir A decir, carnal, que este vato Estos dos vatos se la vienen a rifar Vienen rifando desde la calle De Moralinga y La Borreguera Han hecho conexión Aquí sale esta improvisación Si fuera un disco tal vez no sería una buena canción Pero mira, eso es el que trata de improvisar Este vato no viene a quizar Solamente viene a demostrar Como es que el estilo viene a la calle Va avanzando, carnal Date la boca Estamos cerca de la banqueta De una vez te voy a repartar La neta, como no Mira, esto es mi voz para el celular Esto no es aprendido Ando bien aprendido con la gente El ambiente Tú ya sabes que yo soy un vato demente Aquí con el zorullo Y con este vato loco Como no, vamos a empezar a improvisar Junto a compadre Me la voy a empezar a rifar Hemos hecho un chingo de canciones Bueno dos, pero como quiera Aquí le voy a improvisar Esta vez y otra vez Pa' que veas que este güey Como no, sale Se me pagan las pinches palabras El abecedario El rap en mi vida Siempre El jesucario Y siempre Siempre en mi vida Y aquí son las once de la noche Y sabes que este vato No se entroche Sí Ya me estoy cansando de rimar Pero como quiera Aquí nunca voy a parar Como un buen MC Aquí Siempre aquí Riffando con este vato Loco Que te da este rollo No, si sabes que te doy Mi pinche pollo En cualquier pedo O en cualquier ocasión Esta es mi pasión Sí Destrozo y concluyo Este buen flow Aquí Una y otra vez En el Mulevada De Walmart Y Oriana Pa' que vean Preséntame otra humana Pa' que vean Si no sé No sé qué rollo conmigo Como quiera Tú eres mi amigo O tal vez mi enemigo Si me la voy a seguir Riffando En las bancas En el botellón En marca 100 Ajá, ajá Tú sabes que Para el hip hop Debes ser fiel Se me van las pinches Palabras Pero pues mi pedo Aquí le seguimos dando Pa' que veas Quien es que trae el mando Sí Voy en el 709 Sí Tú sabes que Este rap Sí te mueve Este vato Es el que te activa Tú sabes que Este vato Está puro Pa' arriba Sí Ya me cansé de rimar Ahora le voy a dejar el lugar A este vato Loco Parecido a mí Pero como quiera Sin fingir Te voy a dar Dale, Andes Mira, aquí yo sigo improvisando Entre nosotros dos Estamos totorreando Algo que me acaban de decir Es que Felipe También conoce a Michael De la Once Este vato Demuestra que conoce A los duros Como el bronce Sí señor Mira, aquí vengo de nuevo Ya le voy a dar fin Pero este vato No te dice que Andes a lucir Mira, llévatela calmado Como todos los vatos Rolados como yo Mira, yo sé lo que es la calle Te la conozco bien A detalle Yo no conozco Lo que es el matón Sí, esto no Yo creo Yo tampoco te lo conozco Solamente soy un cabrón Calmado de la calle Así Voy a darle fin A esto Le quiero poner un DM Pero como ves General Te la dejo de nuevo Para que la sigas estudiando Mira, para estar improvisando Te la dejo de llevar Real Para que la sigas estudiando Vamos a poner el gas Buahay, carna